Hace apenas un mes, un grupo de jóvenes se juntó en un pequeño pueblecito de Madrid. Ellos tenían en la mente un gran proyecto que llevaban preparando desde hacía mucho tiempo. Un proyecto que estaba llegando a su fase final. Para ellos les daba alegría, esperanza, ganas de luchar, incluso para algunos miedo, o al menos a mí que era uno de ellos. Muchos de ellos podían pensar que no tenían nada que hacer, que eran pocos, que no se les iba a escuchar, que nadie les iba a hacer caso. Pero pararos un segundo todos a mirar a vuestro alrededor. Fijaros, en esta plaza hay un montón de jóvenes que llevan esta camiseta, y esa camiseta verde. Estos jóvenes son los mismos que estaban en aquel pueblecito de Madrid. Estos mismos jóvenes llevan dos semanas gritando en las calles de toda España que no quieren un mundo en el que haya 400 millones de niños esclavos. Y que quieren luchar contra la esclavitud y factil. Los jóvenes de Camino Juvenil Solidario hemos llenado las calles de nuestras ciudades de gritos de lucha, de gritos de esperanza, de gritos de solidaridad. Pero esto no es suficiente, amigos. Estos gritos no nos valen. Necesitamos los gritos vuestros, los de todos. Necesitamos tu grito y tu ayuda. Para que se nos oiga. Para que los niños, estos mismos niños, que nos dijeron que confiaban en nosotros, que confiaban en nuestra lucha, les podamos decir. Y que nos oigan desde aquí, desde esta misma plaza, desde la Plaza del Sol de Madrid. Que nos oigan, que sepan que luchamos por ellos, que luchamos por su libertad, que luchamos por su educación. Pero en el mundo hay 400 millones de niños esclavos. Y esto no es noticia en los periódicos, ni en la televisión, ni en la radio. Entonces nosotros decimos que tendremos que ser nosotros, los jóvenes, los que llevemos a la calle, esta noticia, que gritemos en las calles, que en el mundo hay 400 millones de niños esclavos. Y que sí, se puede luchar contra la esclavitud infantil. Tenemos que ser nosotros, los jóvenes, los que llevemos a la calle este grito. Los que digamos que se puede luchar contra la estabilidad infantil. Si nuestros líderes políticos no hacen nada, tendremos que ser nosotros. Y no nos vale que diga la gente, no, no podemos hacer nada. Sí, todo el mundo puede. Tú puedes, tú puedes y tú también. Las cualidades de todos nosotros valen. Porque si nosotros somos diferentes, el mundo será diferente. Y si nosotros luchamos contra la esclavitud infantil, podremos acabar con la esclavitud infantil. Así que ahora, más que nunca, gritemos todos juntos, para que se nos oiga en España, en todos los lugares, en Londres, en los Estados Unidos, en Europa, en el mundo entero. Gritemos todos juntos. ¡Paro! ¡Paro! ¡Esclavitud infantil! ¡Bravo! ¡Solidaridad! ¡Sí! ¡Solidaridad! ¡Sí! 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 ¡Esclavitud infantil y alta vida en nombre! ¡Esclavitud! ¡Esto no puede seguir así! ¡Levantaremos la bandera de nuestro Ipanací! ¡Únete a cada unión! ¡Lucha por la libertad! ¡De volveremos a los niños su dignidad!